Hemos estructurado un curso, que es el curso en este momento, el curso insignia del aula, que es para miembros de juntas receptoras de votos, para la ciudadanía en general, para que sean veedores y que comprendan todo el proceso que conlleva el trabajo de las mesas. Y los hemos estructurado de forma tan amigable que todos podemos ingresar al aula. Lo hemos diseñado en cinco módulos, aparecen ahí los temas, y podemos ingresar libremente al aula, podemos loguearnos para quedar como que recibimos el curso o podemos entrar como invitados. Desde ayer que se hizo el lanzamiento, el aula virtual ahora tiene exageración de visitas porque sí creo que hay una necesidad de homologar el tema de capacitación para estas elecciones. Porque viene a ser un complemento. Tengo entendido que los partidos políticos están trabajando fuerte en el tema de capacitación, pero nosotros estructuramos el aula con los contenidos significativos, lo más importante que deben conocer para el día de la elección.